Bienvenido a mi canal soy QPixel y hoy les voy a presentar un clásico para comodermiga por primera vez en este canal. Para lo que no sepan es un hardware de 16 bits que competía con A3CT. Eran hardware que eran revolucionarios en su momento que se lanzó en 1985. En esa época la mayoría del mercado de hardware era en 8 bits tanto con computadores personales como también consolas por ejemplo la Nintendo NES, la Master System o la Commodore 64 o la ZXpectrum por ejemplo. Y esto fue muy revolucionario porque fue un hardware que empujaba y equiparaba la tecnología de las arcades. Ya las arcades en 1985 tenían placas de procesador de 16 bits por lo cual podían almacenar más memoria, más colores, más sprites. Por ejemplo Konami con su Gradius o Nemesis o Campcon con su Black Tiger. Entonces estos hardware fueron la punta de lanza para los desarrolladores moverse de 8 bits a 16 bits y eso obviamente las consolas por ejemplo lo vieron como una oportunidad también. La Sega Sega en unos años más tarde en Japón, en 1988, lanza la Sega Genesis. Ah, y sí, y en Estados Unidos también. Entonces la Amiga y la Atari ST fueron populares en Europa. Y bueno, hoy día vamos a revisar el primer juego de The Beatman Brothers, que sería Shenon. Shenon es un juego de disparo vertical y les voy a contar, en resumida, la historia de cómo fue desarrollado Shenon y la empresa. El cual es la siguiente. Mike Montgomery trabajaba como manager de un local de hardware administrando el local y gestionándolo y a él le empezó a interesar mucho el mundo de la tecnología, sobre todo programar. Él no tenía conocimiento de programación, así que se aburrió de su trabajo como administrador y se retiró del local y compró una Z-Spectrum y comprando libros y revistas de la época, empezó a aprender a programar en el procesador Z-80 de la Sinclair Spectrum y un año después, en 1986, entró a una empresa llamada Leisure Genius, una empresa pequeña británica que se dedicaba a hacer juegos de 8 bits. Ahí conoció a su compañero Steve Kelly y después, un tiempo más rato, conoció al amigo de Steve Kelly, que era Eric Matthew, y se hicieron muy buenos amigos. Durante el desarrollo de Scrabble y Monopoly, ellos se iban a los pubs a tomar su cervecita y a jugar arcade conversando de lo que ellos podrían hacer. Ya están un poco aburridos de desarrollar port de juegos versionados de juego de mesa a juego de computadora y de repente en 1987 viene Virgin Interactive y adquiere la empresa Leisure Genius, por lo cual ellos decidieron independizarse en 1987 terminando los proyectos que tenían pendiente para la empresa, para Virgin en este caso, que fue Scrabble y Monopoly. Ellos desde enero de 1987 empezaron a trabajar en su proyecto llamado KellyX, obviamente Kelly, porque era el apellido de Steve Kelly, y X porque suena genial. La idea es hacer un shooting app vertical muy arcade y empezaron a trabajar pero necesitaban dinero para poder mantenerse para poder seguir trabajando en KellyX. Y una empresa británica llamada Adersoft, que hacía un juego para Sinclair Quell, que es un hardware de 16 bits de Sinclair, el mismo de ZX Spectrum, por ejemplo. No le estaba yendo bien este hardware y la empresa necesitaba mejorar su catálogo para diferentes plataformas, porque no estaban ganando dinero, nadie estaba comprando el hardware, muy pocas personas, y querían portear sus juegos a Amiga y Atari ST. Así que el equipo se conformó de esta manera. Mike Montgomery se dedicó a la versión de Amiga y Steve Kelly a la versión de Atari ST. Era la primera vez que ellos estaban trabajando pero es un hardware de 16 bits, así que aprovecharon ese momento para aprender lo mejor posible para después aplicarlo también a su proyecto. El juego en cuestión es Karate QL, que es un juego de pelea uno por uno, muy inspirado a International Karate de System 3. El equipo estuvo tres meses trabajando, ahí Eric Matthew se dedicó a hacer el arte junto con una chica que trabajaba en Adersoft. Y el equipo se demoró tres meses en terminar los ports. Eso les permitió con el dinero que ganaron seguir manteniéndose trabajando en KellyX. Y el proyecto de KellyX estuvo desde enero de 1987 a septiembre. De ahí empezaron a buscar Publisher y encontraron a una empresa llamada Mastertronic, que era una empresa británica editora y productora de desarrollo de juegos de bajo costo para sistemas de 8 bits. Pero algo revolucionó a la industria británica porque Mastertronic quería empujar un poco ya viendo el fervor de los hardware de 16 bits en Arcade. Quería saltarse a este nuevo modelo de negocio porque querían hacer business con los juegos de Arcade. Pero de una forma muy interesante porque ellos, utilizando una placa del procesador de Amiga, creaban una cabina de Arcade y creaban diferentes slots donde la ROM donde estaban los diferentes juegos se colocaban. Esto fue muy revolucionario porque ustedes dirían, ah pero si Ensenkei ya lo hizo. No, Ensenkei empezó a hacer la patente y lanzamiento de la Neo Geo en 1990 y esto estamos hablando en 1987 en el Reino Unido. Esto fue muy revolucionario porque abarataba costo para la persona que compraba la cabina de Arcade y así podía intercambiar la ROM con ROM intercambiable. Así que Mastertronic les ofreció obviamente que ellos hicieron la versión de Arcade para poderla publicar en 1988 y al mismo tiempo ellos adquirieron, Mastertronic, adquirieron una empresa británica fundada por un australiano llamada Melbourne House, que al mismo tiempo ellos habían creado una subsidiaria en Australia llamada Bean Software. Con esto en mente, con este conocimiento que ellos adquirieron de la editora Melbourne House, empezaron a costear la producción del packaging, de los manuales, del diseño, contrataron a Paul Kirby que hizo la portada, pero le faltaba algo. Le faltaba una cosa importante, el nombre. Discutiendo junto con sus amigos, Eric Matthew tuvo una idea del nombre para el equipo, porque necesitaban un nombre para representarse tanto para las revistas, que Melbur House y Mastertronic solicitaban la revista que hicieran reseñas del juego, obvio, como hoy en día, como Hobby Consola o InGen. Y Eric Matthew se acordó de la prueba Beatman, y obviamente ellos eran un equipo de amigos, colaborativo, y le dijo, oigan, y si nos llamamos de Beatman Brothers? Suena cool, ¿no? Así que oficialmente se nombraron como The Beatman Brothers, y al día siguiente de la llamada que tuvo Eric Matthew con sus amigos, empezó a diseñar el logotipo, porque era diseñador gráfico y artista. Es interesante porque el logotipo, en su construcción, como diseñador gráfico que soy, es muy noventero, muy de los fines de los 80 o 90, donde la mano representa como el concepto de dejar huella, dejar marca, y al mismo tiempo como que la mano está saliéndose de la pantalla, las líneas que están ahí en ese cuadrado representan la skyland de un televisor, entonces como que está saliéndose de la pantalla, dejando la huella en ese momento. Obviamente la tipografía del D es distinta a los Beatman Brothers, porque es serifa, es una construcción muy cursiva, que le da elegancia, y obviamente Beatman Brothers le da este toque informático con la construcción de la tipografía en palo seco. Tuvo dos versiones, la versión vertical, que están viendo acá, y por supuesto la versión horizontal, que se utilizaba también en diferentes soportes, como las poleras, por ejemplo. Las poleras tenían el logo de Deep Beatman Brothers, y la parte vertical estaba en la parte de atrás, o cuando tenían otro diseño de polera. Así que... Y al final del día, cuando ya tenían el nombre, Chenon, antes de hacer la producción del juego, ellos... Mal Workhouse les pidió, por favor, KellyX no es un nombre muy comercial para un juego. Necesitamos un nombre que sea vendible, que llame la atención. Entonces, el equipo tuvo que cambiar de nombre a último momento, para hacerlo de KellyX a Chenon. Y, obviamente, eso generó que Mel Workhouse pudiera, uno, hacer el arte con Paul Kirby. Este es el artista original, muy hermoso, está hecho de aolio. Y al mismo tiempo la compañía hizo el logotipo. Y, bueno, claramente los reseñadores, los que hacen la reseña, los periodistas de videojuegos para las revistas, consiguieron la versión de KellyX para testear y jugar, pero a ellos le hicieron capturas de fotografía para la versión final. Este es el, si no me equivoco, format, ST format. Me parece que este es del año 88. Este es el año 88. Y está la versión de ST action. Donde aquí ya está la reseña completa de Chenon. Como Chenon. Pero, los reseñadores tuvieron la versión beta, que se llamaba KellyX. ¿Y cómo se esto? Porque cuando se lanzó ya el juego al mercado, alguien, el equipo de los Big Man Brothers presume que una de las revistas, alguien, un periodista de la revista, tomó la versión beta y la empezó a difundir con disquete. Entonces, en vez de que se compraba en el juego, la gente adquiría gratis la versión de KellyX. Y estaba tanto el nombre como KellyX, como la fecha de lanzamiento que era 87, cuando en realidad el juego comercialmente se vendió en el 88. Y el arcade también. Es decir, el arcade estuvo entre el 87 y el 88. Y esto generó que Eric Matthews se enojará y le escribiera a la revista responsable sobre lo siguiente. Una carta que le envió a la editora. Los piratas son la inmundicia del puto mundo. Tres personas han pasado siete meses trabajando en este producto. Y una escoria agarra el producto y lo difunde en un par de minutos. Sí, muy divertido, ¿no? Ahí está cabroneado Eric Matthews. Pero esto generó que al publicarse la carta, la gente le llamara más la atención de quiénes son los Big Man Brothers. Y bueno, dentro del mismo año, del 88, ya los Big Man Brothers empezaron a publicarse como esta imagen de que ellos eran como artista, pop. Pero, prácticamente ellos no querían tener la imagen de que tenía la sociedad en ese momento en el Reino Unido. De adolescente metido en una casa desarrollando juegos en el garage de sus padres, posiblemente. Porque en el desarrollo de los juegos de ZX Spectrum, muchos desarrollos independientes eran adolescentes. Entonces, ellos querían dar la imagen de que no eran nerds, sino que eran profesionales, que eran como artistas, ¿cachai? Que eran como artistas como New Order o los Pets of Boys, que se mostraban como en un lugar de lujo, con yates, con un vehículo a todo último modelo de la época. Esa era la sensación de ellos mostrarse siempre en las revistas. Y eso capturó mucho más la atención de su producto, por lo cual la gente ya estaba atento del sello de los Big Man Brothers y de su producto en general. Así que, bueno, y Paul Kirby es un artista que trabajó para Mastertronic y Melbourne House. Y, por supuesto, hizo la portada, yo les voy a pasar este link para que ustedes puedan ver el arte y también su portafolio web, que está bien interesante. Tiene unos trabajos muy buenos por parte de él. Es un gran artista. Y bien, yo creo que con esto estamos. Yo ahora voy a pasar a probar el juego. Me gustaría que ya podamos disfrutar de este genial juego de los Big Man Brothers. Voy a meter el disquete. Para que podamos probarlo. Ahí está. Está leyendo ahora el disquete. Y este es el producto final. Xenon de Big Man Brothers 88. Y con el logo final de Melbourne House. El actualizado, mejor dicho. Bueno, aquí están los ítems del juego. Y la pantalla de título. La música del juego fue compuesta por David Whittaker. Si ustedes han visto más de los juegos de los Big Man Brothers que he publicado, él fue el compositor de God de la versión de Super Nintendo. Así que es un compositor bastante particular que fue parte del equipo. Ya, voy a comenzar a jugar. Ahí está Eric Mafio. Curiosamente, él se sacó fotografía. Digo, un video. Se digitalizó antes de... De los juegos de Midway. Interesante. Y lo colocó dentro de su... De como portrait. Y él decía Sector 1, Sector 2. Depende del nivel. Y bueno, como ven, la mecánica principal del juego es que cuando yo estoy en modo terreno, puedo tener una dirección de 8... Digo, de poder controlar la nave en 8 direcciones. Y cuando cambio a nave, el scroll va moviéndose automáticamente vertical. Y es genial porque podéis volver. La historia se supone que la humanidad está enfrentándose contra una raza llamada Xenocide. Y obviamente el protagonista se llama... El piloto se llama Darian. Él prácticamente está combatiendo con la fuerza invasora. Y siguiendo a su capitán Xod, se ingresaron al territorio de los Xenocide. El problema es que el capitán Xod perdió señal después de un llamado de auxilio. Y el piloto tiene el deber de infiltrarse en los territorios de los Xenocide. Y el piloto tiene el deber de infiltrarse en los territorios de los Xenocide. De la época. Oh, me comí todo eso enemigo. Es un poco difícil. Los juegos de Bitman Brothers siempre son muy desafiante. Uno se tiene que acostumbrar. De hecho, mira todo lo que me quitaron. De hecho, aquí la gracia es poder ser más estratégico. Pero los proyectiles quitan muchísimo. Perdí. Es muy normal que uno se tenga que acostumbrar a este tipo de juegos. Pero en cada fase, en cada final del sector, te tiene que enfrentar a un boss. No, 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 no que se acerquen. Bueno, no les he explicado un poco quién están detrás del desarrollo de cada formato, por ejemplo la versión de Amiga fue hecha por Mike Montgomery y la de Atari ST por Steve Kelly. Todo el arte, el diseño de niveles y el diseño del juego es por parte de Eric Matthew, que era un fan de los juegos de arcade. Y se nota por los sistemas de power-up. Que estos sistemas de power-up igual los podríamos ver en otros juegos que ellos tienen. Por ejemplo en God o en Xenon 2. Ahí estoy jugando un poco mejor. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahí tengo un power-up muy bacán. Y ahora nos vamos a enfrentar al jefe en modo terreno. Uno está obligado a jugar en modo terreno con este jefe. que es muy de... ¿Cómo lo puedo explicar? Tiene un punto débil que está en el centro. Que es como muy de los juegos de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quitó caleta de vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quitó caleta de vida! ¡Ay! 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 Por eso es que es desafiante porque te dejan en una parte donde estás... muy... muy expuesto a los enemigos. Así que... Probando este juego, mirá... los power-ups... Uno. Entonces, en el caso del jefe, el punto débil es en el centro, como en Gradius Hay como un hitbox que es bastante pequeño Voy a ver si puedo derrotarlo para pasar al siguiente sector Es muy difícil porque me dispara constantemente Y ya perdí los otros power-ups Solamente se mantiene con el disparo triple Y bueno, esto es Cheron Prácticamente es un juego que es bastante difícil para jugar Pero te genera buenas recompensas si tú vas avanzando Obviamente no he practicado mucho Pero quería mostrarles un poco sobre el desarrollo de Cheron Y cómo es la concepción de la empresa Así que eso, yo creo que posiblemente el próximo juego que vamos a revisar son de Speedball Ahí vamos a revisar un poco más sobre el gameplay Porque en este caso el juego es bien difícil Requiere de mucha precisión Pero eso, le voy a dejar todo en todo caso en la caja de comentarios Los links para que puedan revisar ciertas informaciones Y bueno, yo creo que nos vemos en otro momento Así que espero que les haya gustado el video Si les gustó, por favor denle like Suscríbanse y obviamente eso me ayudaría mucho Para poder seguir avanzando en diferentes contenidos para el canal Así que espero que les haya gustado Y nos estamos en contacto Hasta luego